¡Suscríbete al canal! Doctor Jorge Aziaz Aranorsi, ¿cómo estás, Doc? Mucho gusto saludarte. Oye, pues la última vez que platicamos todavía no eras candidato y ya no eres, ¿no? Ahora ya soy candidato, ahora sí ya podemos, ya tengo placas para circular. Ya he empezado la circulación muy bien, ¿no? Por cierto. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo ha estado el comienzo? Muy buena respuesta, mejor de la que yo esperaba. La gente me ha recibido de una forma que me ha impactado, entonces me siento entusiasmado, pero con mucho compromiso. Con mucho compromiso. Yo creo que el compromiso, pues evidentemente lo has venido generando desde años atrás, desde antes que siquiera tú imaginaras que ibas a estar en la política, ¿no? Porque tu compromiso con la gente está desde que estabas, por ejemplo, en la Cruz Roja, ¿no? Y yo creo que ahí la gente se enamoró de un individuo que le echa ganas, que ayuda, que entiende, que tiene empatía. ¿Cómo vas a utilizar todo esto que has aprendido de humanismo para ser ahora un político? Es que se puede atender al servicio social o lo que es el atender a los más necesitados. No solamente debe ser en el gobierno, lo puedes hacer en forma personal o a través de organismos de la sociedad civil que creo yo que son los que realmente participan y apoyan a las clases más vulnerables. Al gobierno no le alcanza, Javier. Y en Tijuana, lo es cierto, tenemos muchísimas organizaciones de la sociedad civil que se la rajan todos los días y no tanto es porque seamos demasiado buenos los tijuanenses, que sí lo somos, tenemos un gran corazón, pero mucho es porque el gobierno es ineficiente, ineficaz y no cumple con esas necesidades. Y ya que tienes identificada esta parte, esta pata de palo del gobierno, de este y de todos, ¿no? O sea, porque como tú dices, no hay dinero que alcance. Claro. ¿Qué piensas hacer para que se mejoren los aspectos en ese sentido? Por un lado, tomar ejemplos como la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago que dedicaba un gran presupuesto a lo que es el gasto social. Ahora lo que ha hecho es que ese recurso se la da directamente a las organizaciones de la sociedad civil y ellos son más eficientes que el gobierno. Entonces, como vengo yo de una organización de la sociedad civil, creo mucho en eso. Tenemos que participarles más. Y hablando de participación, yo creo realmente en la participación ciudadana. Que el gobernante no es el que tiene la razón, sino debemos de gobernar, pero de adegueras. No nada más de que nuestro representante es el diputado y a veces el diputado vota solamente lo que quiere su partido. Lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía realmente tome, participe en las decisiones de gobierno. ¿Cómo? A través de diferentes foros, a través de diferentes comités o consejos. Y que las decisiones importantes, ahora sí que críticas de la ciudad o que sean controversiales, tenga que ver la población directamente. Y de esa forma, pues todo el mundo vamos a estar contentos y ahora sí que gane lo que la mayoría quiera. Eso suena mucho a un plebiscito, ¿no? Para tomar la mayoría de las decisiones que le interesen a la ciudadanía. Y suena muy lindo, ¿eh? Pero no es fácil hacerlo, no siempre alcanza el tiempo y eso también. No, no, no. Y no se trata de cambiar la ley porque hay gente que se resiste y que piensa que el momento que hay más participación ciudadana se le resta poder al gobernante. Al contrario, lo fortalece. Ya existe en la ley diferentes esquemas, solo hay que aplicarlo a nivel municipal. Y finalmente, ¿qué queremos? Que contemos con unos servicios básicos eficientes, que realmente funcione el alumbrado, o que haya menos baches o que no haya baches, que sería ahora sí algo irreal. En una ciudad tan grande, que la policía llegue cuando debe de llegar, que la policía realmente te apoye y que no te extorsione. Hay muchas formas en que participando gobierno y sociedad podemos llegar a hacer grandes cosas. Y no estoy hablando de idealismo. Yo sí creo en hacer las cosas bien. Yo sí creo, estoy convencido que podemos acotarle la corrupción porque estamos hartos de tanta corrupción. Estamos enfadados de tantas promesas y que cada tres años los políticos vengan aquí a tu programa o a otros lugares a prometer, prometer. Porque hay gente que dice, prometer, no. Tú promete y no pasa nada. Pero simple y sencillamente hay que decir las cosas que sí se puede hacer y aprender a decir que no. Dicen que en las campañas no digas no, tú dile que sí a todo el mundo. No es cierto. La gente es muy inteligente. La gente sabe lo que quiere y sabe cuando un político le está mintiendo. Por ese lado tienes mucha razón. Ya el pueblo de México no es el mismo electorado de hace 50 años. Y sí, efectivamente, llevamos un proceso en donde ha habido más libertad de expresión de la que hemos podido gozar los mexicanos. Y ahora como que esperamos respuestas más honestas. Y si no, vamos a reclamar. Y respuestas rápidas. ¿Cuánta gente que viene desde, no sé, una esquina desde Terrazas del Valle, desde Urbi Vía del Prado, y tienen que ir hasta Palacio de Gobierno? ¿Por qué tienen que ir hasta Palacio de Gobierno? ¿Por qué no se puede resolver en su delegación? Esta es parte de la simplificación administrativa que queremos proponer. Y por otro lado, que no le traiga dando vueltas y vueltas y vueltas, que tiene que tomar dos, tres taxis para llegar, y que le digan, vengan una semana, le faltó esta copia. Eso no es justo. Hay que ponerse en el lugar del usuario. Hay que tratar como queramos que nos traten. Tan fácil como eso. Gobernar es sentido común. Así de fácil. No se trata de inventar el hilo negro. Esa parte que mencionabas, Jorge, hace un momento de lograr establecer un canal de comunicación con la comunidad para escuchar no tan solo sus opiniones y necesidades, sino también cómo nos están viendo en nuestra gestión. ¿Cómo vas a lograr establecerlo? Contacto directo con la gente. Porque a veces te rodea una burbuja que no permite que se acerque la gente a externar tu opinión. ¿Y cómo? Yo intento ser un presidente municipal callejero. ¿Qué quiere decir? Que sí, efectivamente, tienes que estar en palacio, firmando documentos, haciendo acuerdos. Pero ahora sí que orden no supervisada vale para nada, por no ser otra palabra. Voy a entrar en la calle. Voy a estar en las delegaciones. Voy a visitar los comités de vecinos. Y ahí me voy a subir en los transportes públicos, como lo hago ahorita. Y la gente se va a acercar y te va a decir la realidad. Porque a lo mejor el delegado o el funcionario te dice, te presenta una cosa muy bonita, y la realidad es otra. Y esto tenemos que darle al gobierno la eficiencia y la eficacia de la iniciativa privada, pero con el sesgo social. Y poder evaluar realmente quién está cumpliendo y quién no. Ahora, con todo este tiempo que has tenido la oportunidad, desde la pre-campaña y desde tus funciones como activista social, yo creo que tienes muy identificadas cuáles son las necesidades de una comunidad en la que ha servido como la Tijuana. ¿Cuál podrías decir, si pudieras mencionar tres prioridades, cuáles serían desde tu punto de vista? Mira, ahorita la gente como que si ya se acostumbró a que le roben el carro y que lo asalten, ya no te lo ponen como prioridad. Realmente me impacta. ¿Qué te dicen? Oye, que pueda circular por las calles, que me funcione el alumbrado, que llegue la policía cuando le hable. Y sobre todo algo que piden a gritos, empleo. Empleo de calidad. Tampoco podemos decir que el presidente municipal va a traer empleo a la ciudad. Quien crea empleo es la iniciativa privada. Entonces, tenemos que darle facilidades a la iniciativa privada para que si quieren abrir un negocio, no tarden cuatro meses. Si son negocios que no significan un riesgo como una gasolinera, oye, que les den un permiso provisional. Órale, empieza a funcionar ahorita y me vas trayendo los papeles poco a poquito, pero ya vas generando un ingreso. Y de esa forma vamos a crear más fuentes de trabajo. El gobierno debe ser un facilitador y no un estorbo para crear empleos. Y digo, no se trata tampoco de quitar los procesos que son elementales, ¿no? Por ejemplo, los cuidados del medio ambiente, legislación. Lo que sí sería hacer los expeditos. Que se trabajen, ¿no? Que se amontonen los expedientes. Sí se puede. Se promete año con año que la ventanilla única y pues es la ventanilla. Es algo puro rollo y no funciona. Queremos, junto con los empresarios, junto con la ciudadanía, que nos digan cómo le hacemos y se revisan las leyes, los reglamentos y qué hay que cambiar. Eso va a ser interesantísimo, Jorge, porque mencionabas la corrupción hace un minuto y la verdad es una plaga que difícilmente se puede contar o quitar únicamente con buena voluntad. Necesita un esfuerzo estentorio para lograr... La corrupción viene de arriba a abajo, ¿eh? Entonces, hay que acotar todo eso con controles. Vivimos en otros tiempos ahora con las redes, con los medios que tenemos. Todo el mundo trae un teléfono celular, toma la foto, graba algo. Entonces, eso hay que hacerlo patente y hay que subirlo y evidenciarlo que no vamos a tolerar la corrupción. Pero también, muchas veces, nosotros como ciudadanos somos parte de esa corrupción. Para que haya corrupción, tiene que haber dos. Entonces, si un trámite burocrático es expedito, pues ahí ya vas a ahorrarte la mordida. Si otros trámites los puedes hacer a través de medios electrónicos, también otra forma de inhibir eso. Entonces, es cuestión de sentido común. Gobernar es sentido común y se pueden hacer las cosas. Una forma, como lo decías, de sesgar eso. Le vas quitando la opción. Sin rollos, así como van las cosas. Tan fácil como eso. Muy interesante. Jorge, mira, desgraciadamente el tiempo voló ni cuenta me di, ¿no? Yo estaba esperando un cafecito que nos prometieron, pero eso lo vamos a tener que hacer fuera del estudio. Unas últimas palabras que quieras darle a la ciudad. Pues que a través de estos 70 días voy a hacer un recorrido por gran parte de la ciudad, que ojalá al tocar la puerta que me reciban y que el próximo 7 de julio voten por Jorge Astiazarán. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes algunos otros instrumentos donde se puede apoyar la gente? Por supuesto. Estamos en Facebook, tenemos nuestra página y hay muchas formas de cómo acercarnos, propuestas, comentarios, sugerencias y también críticas. Excelente. Doctor Jorge Astiazarán Orsi, presidente municipal seguramente, próximamente. Gracias. Muchas felicidades, Jorge. Gracias. Amigos, regresamos a Como Cada Mañana. En un instante no se mueva, hay todavía mucho más para usted.